¡Gracias! Que ya gozando estoy Por siempre durará Grande gozo Cuán hermoso Pasó todo el tiempo Bien feliz Porque veo Cristo La sorbiente paz Grande gozo Siento en mí Hay un canto En mi alma hoy Melodías A mi Rey En su amor Feliz y libre soy Y salvo Por la fe Grande gozo Cuán hermoso Pasó Todo el tiempo Bien feliz Porque veo Cristo La sorbiente paz Grande gozo Siento en mí Paz divina Hay en mi alma hoy Porque Cristo Me salvo Me salvo Las cadenas Rotas Ya están Jesús Me libertó Grande gozo Cuán hermoso Pasó todo el tiempo Bien feliz Porque veo Cristo La sorbiente paz Grande gozo Siento en mí Gratitud Hay en mi alma hoy Y alabanzas Y alabanzas A Jesús Por su gracia A la gloria Voy Gozándome En la luz Grande gozo Man hermoso Pasó todo El tiempo Bien feliz Porque veo Cristo La sorbiente paz Grande gozo Siento en mí Grande gozo Siento en mí Siento en mí Gracias por ver el video